Te conformas con mirarme Y te conformas con no hablarme Y te conformas con decir Que te mueres por amarme Sé que es mentira, mentira Que tú no quieres a nadie Que tienes miedo al amor Porque tú eres cobarde Abre tu pecho, tu pecho Dile la verdad aunque te mate Que tienes miedo de hablar claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde En amor eres cobarde Tú ya no vengas a decirme Tú ya no vengas a contarme Aquella historia tan falsa De que por mí daría sangre Que tú eres cobarde, cobarde, cobarde Sé que es mentira, mentira Que tú no quieres a nadie Que tienes miedo del amor Porque tú eres cobarde, abre tu pecho, tu pecho y la verdad aunque te mate, que tienes miedo de hablar claro, porque tú eres cobarde, 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 cobarde. En amor eres cobarde, 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 cobarde. En amor. En amor eres cobarde.